Otra que también ha tenido su perfume, Lucía Méndez está recibiendo un reconocimiento en la ciudad de Miami por sus 100 años, 50 años de trayectoria artística, mi querida Lucía Méndez, vamos hasta donde está ella en la calle 8 y me acuerdo esto porque Lucía fue mi madrina en la estrella que me dieron hace muchos años en la calle 8 de Miami, bienvenida Lucía. En el 1892 cuando te dieron la estrella. Como en el 60 creo que fue. Lucía mi amor felicidades, nos escuchas. Muchísimas gracias, estoy realmente muy contenta, muy contenta de estar aquí en este lugar que es la pequeña Habana y el 14 de febrero que le mando un beso muy grande a toda la gente de habla hispana, a mis cubanos porque esta es mi segunda patria, ustedes lo saben que he vivido mucho tiempo aquí. También y realmente estoy muy contenta, muy emocionada, son muchos años de estar en esta trayectoria, en este trabajo y realmente me siento muy halagada, gordo, me siento muy feliz. Pero te lo mereces. Seguir vigente con muchos proyectos adelante. Te lo mereces Lucía, te lo mereces de verdad. ¿Qué significa este reconocimiento Lucía? Sabe que te amamos, te amamos aquí en la ciudad de Miami. Y aparte ha sido una persona que desde que ella salió de México se mudó para la ciudad de Miami, hizo las grandes novelas también primero en México y después en Estados Unidos como María Elena y otras grandes novelas que había hecho anteriormente en México. Es que sin lugar a dudas una de las grandes artistas. Yo sé que yo la molesto y todo, pero la molesto tanto porque la quiero, porque si no la molestara no la quería. Ay, pero ¿cómo me molestas, gordo? Para ti ya tengo 180 años. No. Gordo. Yo creo que te molesta porque has hecho tanto, Lucía. Y mi pregunta es, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para mantenerse tan activa después de tantos años en el mundo del espectáculo? Porque hay muchas que ya decidieron, oye, ya, lo hice todo, pero tú no. ¿Cuál es el secreto? Pues la verdad, Lili, yo creo que es cuidando mucho todo lo que hago, cuidando mucho mis proyectos, poniéndole mucha pasión, disciplina y que de alguna manera me sigan buscando los productores. Tuvimos mucho éxito con Siempre Reinas, la canción No Me Importa fue un suceso. Yo estoy ahorita grabando un disco con Alejandro Jaén, de Ranchero, y realmente hay muchos proyectos que vienen y agradezco mucho a la vida que me da tanto trabajo. Y Lucía, hoy es el Día de los Enamorados. ¿Cómo va a celebrar y con quién esta noche, Lucía Méndez? Yo lo voy a celebrar con mis amigos, gordo. Me encuentro totalmente libre, feliz de la vida y esperemos que algún día llegue el amor de mi vida. ¿Ok? Lucía, ¿cómo tú lo haces? Porque tú no paras. Tú sigues y sigues batallando y haciendo cosas y todo y no te retiras y estás feliz, estabas trabajando, estabas haciendo una serie anteriormente y tú dices, no, hay que seguir adelante porque si no te quedas aburrida en la casa. Yo creo que la pregunta es, ¿qué te inspira cada mañana? Me inspira cada mañana salir, hacer ejercicio, ver a mis amigos, ir a mi oficina, checar lo que tengo que hacer. Mis perfumes de Feromonas están muy bien. Tengo cuatro perfumes ya. Como empresaria realizándome, voy a sacar otras cosas también. Y viene Killer Babes, La Máquina, una serie que hice con Diego Luna, con Gael García y Aiza González, la cual hice el papel de la mamá de Diego. Y la verdad estoy muy contenta porque hay de verdad muchos planes para seguir como cantante, como actriz. Y pues bueno, estoy en un muy buen momento. ¿Cómo se llama Killer Babes? Killer Babes, sí la hice con Itatí Cantoral, con Patty Manterola y Alicia Machado. Hago una actuación especial en esa película de una psicópata, pero muy chistosa porque es una película de humor negro. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno, felicidades. Y yo quiero recordar, señores, porque ahora que tengo a Lucía Méndez aquí, este programa, está cumpliendo 25 años. Ahora que ella está allí, yo recuerdo el día. Miren esto, hace como 20 y pico de años atrás que me entregaron la estrella en la calle 8 y ahí estaba Lucía Méndez con nosotros. Estaban, ella fue la madrina del evento. Hubo muchas personas más personalidades. Estaba el que en aquel tiempo era el alcalde de Miami, Joe Carollo. Estaba Sisi de Sábado Gigante. Mira quién está ahí. Julio Zavala. Julio Zavala. Olga Guillot. Olga Guillot. Y grandes artistas que tuvieron. Y siempre le doy las gracias a Lucía por haber compartido conmigo ese día que fue tan importante. Y le doy la gracia porque de verdad que desde que comencé mi carrera en televisión, hemos estado hablando de Lucía Méndez. Desde que, como dije anteriormente, ella hizo Marielena, hizo otras novelas que le fueron muy bien, tanto en Univisión al principio y después en Telemundo. Lucía, felicidades. Felicidades, Lucía. Te queremos, te amamos. Que vengan 50 más, Raúl, y para algún día poder decirle felicidades por tu 100. ¿Por qué no? Un abrazo, Lucía. Y feliz día de los enamorados. Y feliz día de los enamorados.